¡Hola, bebis! Soy Sando y Noe y hoy les traigo un nuevo video. ¡Yay! Hoy no estaba segura si les iba a grabar o no les iba a grabar. O sea, sí tenía pensado que iba a grabar, pero como que hoy no desperté con tantas ganas dentro de mí. Y además me volví a morder mientras comía y me lastimé la boca. Y pues por lo mismo no puedo hablar tanto porque me duele. Pero pues aún así me dije a mí misma, a mí misma, tienes que echarle ganas para crear contenido. Ya que pues a mí me gusta ser así como que constante, o sea, en serio echarle ganitas a esto de mi canal de YouTube y pues ser constante en crear contenido. Y aunque hoy no me sintiera con tantos ánimos en sí, sé que al maquillarme eso me hace sentir mejor y pues al ponerme a editar eso me hace sentir mejor. Así que a la larga me iba a sentir mejor si grababa a que no grabara porque si no luego me iba a sentir culpable de que no grabé. En fin, el video de hoy, como pueden ver, voy a tratar de hacer un maquillaje un poquito diferente. O sea, no es exactamente en qué categoría entra el nombre de estilo de este maquillaje, pero pues después de tanto estar en TikTok, pues es el maquillaje que usan muchas de las chicas gamers en TikTok. Es lo que he empezado a notar. Para mí es un maquillaje un poquito diferente a lo que estoy acostumbrada porque ya no me maquillo tanto, así como que muy, muy exagerado. Y este maquillaje no es demasiado exagerado, pero definitivamente es un poquito más cargado de lo que usualmente ya utilizo. Y pues me dije, vamos a intentar hacerlo. No sé qué tal me vaya a quedar. Se ve bastante como que sencillo, pero no sé si mis habilidades me permitan maquillarme y que sí me resulte así. Y también tenía un poquito de miedo de que este maquillaje no quedara con la estructura ósea de mi cara porque el tipo de delineado que utilizan es como que un delineado como que, no sé, más derechito. O sea, no es tanto cat eye así de curvito, sino es como que más derechito. Y pues por la forma de mis ojos, aquí la cuenca de mi ojo es muy como que profunda y no estoy segura si me vaya a salir o si al final un tuque sí me salga, pero después al hacer así todo se me va a desaparecer como usualmente me pasa. Y además les dije que enviaran como que algunas preguntitas, chismecito, para que aquí nos entretuviéramos mientras me estaba maquillando. Y pues ya. Como esto es maquillaje, pues vamos a ponerle aquí como que zoom a la cámara. Yo ya preparé mi piel, obviamente. Mi piel está lista para recibir el maquillaje. Y pues vamos a empezar haciendo la base. Yo ya rellené mis poros usando este huevito de Tony Moly que es precisamente para eso, para rellenar poros. Tengan en cuenta que esto no es un tutorial en sí porque es algo que yo apenas estoy tratando como que de aplicar. Ya después de ver como que tutoriales en TikTok, ya vi más o menos cómo va este maquillaje, pero pues estoy 80% segura de que no me va a salir muy bien, queridos. Últimamente me he estado desvelando, viendo programas o viendo anime o películas y enseguida se quedan mis ojeras súper marcadas. Mi corrector ya se me está acabando. Este corrector de Saem ya por fin se me está acabando y me resultó muy bueno. Quiero comprarme otro, pero pues sé que tengo que pedirlo en línea y eso va a tardar bastante. Así que estoy pensando igual en comprarme alguno con que más local, algo que pueda encontrar aquí. No tanto tener que pedirlo en línea. Y pues no sé, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Qué corrector conocen que está bueno? Ya me puse mi clip de My Melody porque con el cabello simplemente no puedo. Últimamente estoy regresando a usar mis cushions porque pues no quiero que se desperdicien. Más que nada porque como yo tengo los refills, pues para que de una vez se utilice. Y además como que ya no estoy utilizando tanto una base con más cobertura, o sea, más gruesa. Porque como de todos modos nadie me ve en persona, pues realmente no necesito una base muy gruesa. Así que he estado utilizando este, el de Stainanda, que me gusta mucho. Queda bien, ¿verdad? Siento que la piel sí queda bonita. Y sí, tal vez se ve un poquito más clarita de mi tono. Pero pues esa se corrige con polvo y pues ya no hay gran problema. El maquillaje de la base realmente no es nada como que diferente fuera de lo normal. Lo único que voy a hacer que es nuevo es tratar de como que aquí contornear mi nariz para tratar de que se vea derecha porque sí está muy chueca. Como que darle una apariencia más, no sé, más chiquita. Lo estoy de todo de hacer como lo vi en el video de TikTok, pero pues yo no soy muy buena para esto. Y mi nariz es muchísimo más grande que las de las chicas. Así que vamos a ver qué tal queda. Usualmente yo nunca como que le doy contour a mi nariz. No soy muy habilidosa para ese tipo de cosas, de contornear la cara. Creo que por lo mismo mi cara no tiene muchas dimensiones las fotos. De aquí yo simplemente me pongo mi base y ya estuvo. O sea, no le hago mucho que digamos. Se hace así para hacer la bolita de la nariz. Y se sube aquí. ¡Ay, quedó muy oscuro! No sé qué estoy haciendo. Creo que no debía verle por esto aquí también. Como en TikTok hay varios videos como que de las chicas mostrando cómo se maquillan. Pues vi algunos y vi que ellas le hacían como que también aquí cortaban su contour. Pero sus naricitas están como que mucho más chiquitas y respingaditas. Así que esta técnica no sirve tanto a mi tipo de nariz. No me convence al 100% esto de la nariz. Pero estoy intentando algo nuevo y es normal que agarra de vez en cuando. Ahora vamos con el blush. Que usualmente se ponen un buen de blush. Y se lo ponen aquí en la parte de abajito. Como los japoneses cuando se emborrachan. Y también en la nariz como si fueras conejo. Yo creo que en las cejas sí los voy a dejar súper mal. Porque no tengo como que estas pomaditas que se usan para delinear bien la ceja. Solo tengo un lápiz para ceja y la verdad no es muy bueno que digamos. Así que me van a quedar como que muy normales. No tan bien definidas. Ahora sí vamos a platicar un poquito de las cosas que me enviaron por Instagram. Me preguntaron qué es lo que utilizo para cuidar mi cabellito. Especialmente porque ahorita como que puede notar que ya lo he estado cambiando muy seguido. Ahorita el calor ya se cayó un poco. O sea no está totalmente blanco. Pero obviamente ya perdió bastante como que la intensidad que tenía. Y sobre cómo cuido mi cabello. Pues yo uso shampoo de Argan. Uso además este otro shampoo que es contra caspa. Pero no lo uso porque yo tenga caspa. Sino porque es para como que hidratar bien tu cuero cabelludo. Además uso estas dos mascarillas que realmente son bastante baratas. Y las puedes encontrar en cualquier super. Pero dejan el cabello muy suavecito eh. O sea no sé si sea algo bueno, un producto bueno, un producto recomendado. Pero pues a mí me ha funcionado y hasta ahorita no se me cae mi cabello. También no lavo mi cabello todos los días. Si no yo mi cabello lo lavo cada tres días más o menos. No lo lavo muy seguido porque por lo mismo se reseca bastante. Y más que nada que igual que el color hace que dure muchísimo menos cada vez que te lo lavas. Además yo no tengo mi cabello amarrado por mucho tiempo. Porque por lo mismo puede hacer que se rompa tu cabello. Y así que aunque me dé calor como que lo dejo suelto lo más posible. Y también uso este serum para peinar mi cabello. Y para que le dé brillito y se vea así todo suavecito. Mis cejas quedaron como siempre me quedan. Se ven totalmente normales. Ahora sí vamos por lo principal que va a ser las sombritas de los ojos. Voy a utilizar esta paleta porque la verdad está lleno de rositas así bien intensas. Y están muy bonitos los colores. Y pues es lo que usualmente noto que utilizan ya sea rosita o ya sea durazno. O a veces incluso como que tonos cafecitos. Pero como que lo principal es rosita y durazno. Me mandaron mi secreto para ser bella. Pues el secreto es Snow para que te evites. Nada no es cierto. Gracias preciosa Ceci. Tú eres muchísimo más bella. Forever and ever. Me acabo de poner tres piercings hoy. ¿Tú piensas ponerte? No soy tan 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 fan de los piercings. Porque siento que duran más que un tatuaje. O sea no sé esa es mi percepción. Solo tengo un piercing y es en el ombligo. Y pues eso me lo hice cuando estaba pues adolescente ¿no? Bueno no estaba adolescente. Yo tenía 18 años. Pero es el único piercing en sí que tengo. Además de este de la orejita. Pero no cuenta mucho que digamos. No sé. Los piercings no es algo que me llame tanto la atención como los tatuajes. O sea me gustan mucho pero los de las orejas. Pero aún así sé que en el cartílabo es un poco complicado. Así que no sé si me animaría a hacerme otro. Un punto clave de lo que he notado de las chicas con este maquillaje. Es que acá abajo se pone mucho rosita. Ahora vamos a seguir poniendo más rosita en los ojitos. Por eso me gusta esta paleta porque en serio tiene muchos rosas. Y por si se preguntan qué paleta es la de Strawberry Shake de Colourpop. Tiene colores bastante bonitos y así son bien intensos. Son tan intensos que es tan fácil hacer un cagadero como el que acabo de hacer yo en mi ojo. Me pasé. Quedó demasiado fuerte. Hacer ejercicio es tan difícil como lo hiciste para acabar el challenge de Chloe Ting. Sí los acabo pero me atraso bastante porque no siempre hago ejercicio. O sea hago ejercicio de lunes a viernes. Y los fines de semana usualmente no hago ejercicio porque ya no me da tanto tiempo que digamos. Ya que los fines de semana, el sábado me ocupo de hacer de toda mi limpieza. Del cuarto y todo mi lavado. Así ya saben bien Esperancita. Y los domingos es cuando pues grabo contenido. Y pues realmente me motivo yo misma porque a mí me gusta como que ponerle cierre a las cosas. O sea como que concluir las cosas. No me gusta dejarlo a la mitad. Podría seguir el calendario de Chloe Ting y así como que hacerle tus checks de que lo terminaste. Así tú solita te motivas a seguir porque pues es algo que estás completando. Ahora voy a tratar de aclarar esta zona aún más poniéndome un color bastante blanquito. Que es este de aquí que tengo en medio. Oh sí, sí queda blanquito. En el espejo se ve bonito y en la cámara también. Uh sí, yay. No parece que estuviera tan cagado. Yes. Y también es muy importante ponerte aquí blanco en el lagrimal. Ahora está regresando el blanco en el lagrimal. Me siento a mis épocas old chang. Uy, sí se ve la diferencia. Vean este ojo con este otro ojo. ¿Cómo le va económicamente a alguien de tu carrera? Y pues déjeme decirle que... De hecho una vez vi una imagen en Pictoline. Que ya saben cuáles son las imágenes de Pictoline. Que decía que de hecho la carrera de diseño gráfico está entre las más mal pagadas de México. No sé, o sea, yo siento que he tenido suerte. Mi sueldo no es algo grande. Pero tampoco es el sueldo mínimo que he visto en otros lugares o agencias o empresas que ofrecen a los diseñadores gráficos. He visto sitios que ofrecen como que 4 mil pesos al mes. Y luego ni siquiera dan como que beneficios de ley. O sea, no te dan seguro, no te dan infonavíos, no te dan nada. Y solo te van a pagar 4 mil pesos al mes por tiempo completo. Tal vez es más común que te vaya un poquito mal o un poquito regular a que te vaya muy bien. O sea, realmente depende de la agencia o de la empresa en donde te metas a trabajar. Pero de lo que he visto va desde 4 mil hasta 10 mil pesos dependiendo de tu puesto, dependiendo de lo que hagas y dependiendo de tus habilidades. Usualmente también agregaría aquí blanco como que con lapicito. Pero no tengo lapicito, así que vamos a usar el mismo blanco que pusimos arriba. No es tan viable poner sombra aquí, más que nada porque luego te entran los ojos y con los pupilentes te pica mucho. Ya no voy a tratar de agregarle más cosas a la sombra porque siento que como que la voy a cagar más. Y ahora vamos a delinear así bien intenso. Vamos a regresarnos a las épocas old-chan cuando nos metí un delineado bien pesado. Esto sí va a ser bastante difícil de hacerlo en cámara, así que solo voy a tratar de hacer un ojo. Y si no sale, lo voy a tratar de arreglar fuera de cámara. Aquí está muy perrón tratar de maquillarme. Empezamos haciendo una línea desde donde termina tu ojito. Y lo que hacían ellas es unirlo. A ver, lo voy a corregir porque se supone que esto no se vea tan curvo, sino se tiene que ver con que más derecho. Fuera de cámara sale mejor. Ahorita vengo. Ya regresé. Así quedó el delineado como que muy exageradito. Así de cerca se ve raro, pero si lo alejo un poquito ya se ve como que más normal. Pasa lo que les dije. Hago así y todo se oculta. Y también le hice este aquí, como que piquito en la parte de acá. Y además ahorita le tengo que hacer como que aquí unas pestañitas abajo. Pero tampoco sé si me van a salir. Siento que este maquillaje es muy hacia lo doble. Porque me acuerdo que antes igual se pintaban acá las pestañas inferiores. Así que ahora voy a hacer esto en este otro ojo. Pero igual fuera de cámara porque no me va a salir aquí enfrente. O sea, no me va a salir. Ahora sí, ya están los dos ojitos. Me siento muy exagerada. Y de pestañas estoy un poquito dudosa sobre si usar estas están muy largas. O usar estas. Pero siento que estas no están lo suficientemente largas. ¿Shows o dramas favoritas del mes? Pues ahorita estoy viendo de shows. No estoy viendo como que nada en sí. No sé si entre en shows. Estoy viendo Riverdale. Aunque la verdad esta temporada como que no está muy interesante. O sea, no sé qué pedo. Desde la temporada anterior ya no se veía la química entre Lily Reinhardt y Goldsprout. Porque pues como ahora ya sabemos que ya terminaron. Enseguida se notó la diferencia. Y ahorita como que ya dieron su salto en el tiempo. Y están metiendo otros temas. Y no sé, ya están medio locos Riverdale. De anime estoy viendo obviamente Shingeki. Estoy viendo Horimiya. Me está gustando bastante ese anime. También empecé a ver la segunda temporada de Slime. Que no me sé el nombre completo. Pero es Slime. Y también estoy viendo Boku no Hero. Porque ya salió la temporada 5. Aunque nada más ha salido un capítulo. Y ese capítulo la verdad se ve de relleno. Y eso estoy viendo. Son cosas que a mí me gusta ver. No les puedo decir que estén súper hiper mega interesantes. La verdad. Y de películas ya también vi la versión de La Liga de la Justicia. Este nuevo corte y edición. Y la verdad está buenísima. Se los recomiendo. Solo 4 horas. Pero pues son 4 horas bien invertidas. Habla sobre el amor propio y consejos para tener una relación súper bonita y sana. Siento que no soy el mejor ejemplo. Todavía estoy en proceso de tener como que una súper buena autoestima y amor propio. Y ya no tener tanta ansiedad y todo eso. Pero no sé. Yo siento que es algo que tienes que ir construyendo poco a poco. Y va a ser difícil. Pero pues al mismo tiempo es algo que en serio tienes que hacer por ti. De repente en mi cámara fue yo en medio que les estaba hablando y poniéndome mis pestañas. Y pues falló y se perdió lo que había filmado. Pero pues como les decía sobre las relaciones. Lo único que pueden hacer como que ustedes tratar de estar bien para poder empezar una relación. Y ser muy claros sobre lo que quieren. Y ser muy claros cuando algo les molesta. Porque usualmente permitimos ciertos actos o ciertos comportamientos. Porque queremos tanto a esta persona que se los pasamos por alto. Pero si empezamos a hacer esto poco a poco esos comportamientos se van a seguir repitiendo. Porque lo estamos permitiendo. Y cuando se den cuenta ya perdieron toda su esencia de ustedes mismas. Nada más por un vato o otra chava o lo que sea que sea su pareja. Y pues no, no, no está cool. O sea no está cool hacer esto la verdad. Y pues así este fue el look final. Me siento muy, muy, muy demasiado. Lo blanco con lo rosa sí se ve muy intenso, muy contrastante. Y pues ya ese fue el video de hoy. No sé qué ustedes piensan de este maquillaje. No sé si me salió, no me salió. Está raro, no está raro. O sea yo siento que con mis facciones no queda mucho que digamos. Este maquillaje no le va muy bien a mis facciones. Igual y si tuvieran una naricita chiquititita, chiquititita. Como las chicas de TikTok. Se vería un poco mejor, pero mi nariz no me ayuda mucho en esto. Espero les haya gustado este video. Lamento que no haya hablado mucho durante este video. Pero sí me duele mi boquita, me duele mi boquita. Y me siento algo cansadita. Quiero dormir. No olviden suscribirse a mi canal. Hacerle clic en la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video. No olviden seguirme en mis redes sociales que se los dejo por aquí. Aquí les va a aparecer mis redes. Muchas gracias por ver este video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chau. Gracias por ver el video.